Música Estamos en el parque EcoAlfa 1760 que corresponde al DT Mike Eco de Catoira 36010 transmite la estación del Radio Club Basorapa EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable EcoAlfa 5, Papa November, buenas tardes, 5-9 5-9, también para ti en Valencia, saludos, buena actividad Muchas gracias EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable EcoAlfa 4, Alfa, Kilo, Papa, muy fuerte, 5-9 Ok, EcoAlfa 4, Alfa, Kilo, Papa, desde Mérida, saludos, 5-9 Saludos Mérida, es EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable Hoy estamos en el DT Mike Eco 36010 En el parque EcoAlfa 1760 Parque en el aire EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable Un abrazo de EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable EcoAlfa 4, Hotel Mike Zulu EcoAlfa 4, Hotel Mike Zulu, 5-9 Ok, 5-9, para ti, 7-3, gracias 7-3, gracias EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable Igualmente, un saludo Estamos en el parque EcoAlfa 1760 Que corresponde con el DT Mike Eco de Catoira 36010 en Pontevedra EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable EcoAlfa 5, Kilo Yankee, buenas tardes, 5-9 Buenas tardes, 5-9, fuerte abrazo, gracias Gracias, fuerte el abrazo también EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable EcoAlfa 7, Juliet Unifort Tango Buenas tardes, 5-9, fuerte Buenas tardes, 5-9, también EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable EcoAlfa 5, Juliet Hostos Lima EcoAlfa 5, Juliet Hostos Lima como un cañón, 5-9 Sí, 5-9, gracias por la humildad, buen fin de semana Igualmente, nos escuchamos mañana que estaremos en otra EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable Ok, eh, Force Trot 5, Papa Yankee India EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable Estoy con 70 vatios aproximadamente, ¿cuál es mi señal? EcoAlfa 1, Radio Charlie India Portable Francia 5, Papa Yankee India Hola, 5-9, más 20 5-9, más 20, por Lio en Francia QSL QSL 5920, ahora me escucharás más bajo porque he puesto 5 vatios, QRP 5 vatios, QRP No sé si me escuchas, estoy con una caña de pescar con un hilo arrollado en ella y un acoplador en su base 5 vatios en este momento, QRP Fox Trot 5, Papa Yankee India EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable Sí, QSL También 5-9, no tiene más los más 20, pero 5-9 EcoAlfa 1, Fox Trot 2, el Quebec EcoAlfa 1, Fox Trot, Hotel Quebec Claro, mi quiero, contundente cristalino, muy fuerte Ok, 5-9, reales, 5-9, más 10, muchas gracias Igualmente, 7-3, saludos EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable EcoCharlie 1, América EcoCharlie 1, Alpha 5-9 Gracias, 5-9, saludos Saludos EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable M1, Delta Mike EcoAlfa 1, EcoBravo, EcoBravo 1, Delta Mike, alto y claro Gracias, amigo, por el reporte 5-9, tu señal aquí, también, entre Asturias 7-3 Saludos para Asturias, gracias EcoAlfa 1, Romeo Charlie India Portable